Me da pena pedírselas a la mesera, jaladas de chile Y ok, como ya saben, pues falleció Juan Joya Borja, o mejor conocido como el Ricitas Ya saben, el meme que le dio pase a nacer o la mejor representación del Q Pues falleció ayer, 28 de abril prácticamente Y pues bueno, como siempre le vamos a hacer un homenaje con los mejores memes Con Ricitas, y pues así que vamos allá Yo pidiendo salir temprano porque es día del niño No sea malo jefe, mi jefe Pongo mi hotcake en forma de defensa Y termina mi turno Mi mamá, pobre de mi hijo, se mata trabajando para salir adelante Yo Uno queriendo dejar de beber y le salen con el tonallan de sabores y con mis personajes favoritos Cuando vas con tu papá a echar un colado y te enamoras de la hija del patrón Cuando por fin logras que el Max Steel se quede parado Con esta técnica, uno no se cae en el camión A perro Los jóvenes son el futuro Yo sin saber si mi pantalón está húmedo o frío De pavo lo tenemos a 30 el cuarto Y el pan en la nochebuena se nos acabó ¡Pero andúralos no, cuyo papá! ¿Pero tú qué le pasa? ¿A usted no le gustan los chistes? Papá, ¿no has visto mi bicicleta? Ay, Dios ¿Se imaginan vivir en Suiza y perderse estas joyas? No, que va Escuché un ruido en el patio Suelta chispita para que vaya a ver Chispita Yo ayudando a mi suegro a pintar su casa Éxito Neta, te pasaste Ya, perdóname Mi papá ya nos había dejado salir y lo arruinaste Es que dijo que Naruto era más fuerte que Goku Pues sí, pero no tenías que aventarle la silla en la cabeza Santiago García Tres palabras Me vale Berni Artán Valbuena Santiago García En todo caso son dos La tercera era verga Pero tu jefa se la comió Tiene que haber una mejor forma de exhibir la ropa para niños Ya se nos espantaron varios clientes Hoy nos vamos a divertir, tablón No Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado Puse mal el código de la clase Y miren a la reunión que entré Tres horas mirando La antena del vecino Creyendo que era la luna rosa Mi ex Deberíamos volver a intentarlo Recuerda todo lo que vivimos Todo lo que vivimos Cuando una persona bajita dice Cuando yo era pequeño O sea ¿Quieres más pequeño aún? ¿Qué? ¿Qué? Ya voy solamente para el cielo ¿Qué? ¡Ahhh! 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 Ok, por aquí Iremos acabando Con los memes Del día de hoy Quiero mandar Unos saluditos A Bueno, quiero mandar Los saludos pertinentes Al día de hoy Quiero mandar un saludito A ya Un saludito bro y espero que pronto arregles tu PC Un saludito también para Blurifacio ¿Qué tal? Un saludito Esos son de hace un año porque apenas YouTube me está diciendo Que eso no los contesté Perdónenme, pero pues bueno Tengo que hacerlo, ¿verdad? Un saludito para GhostXXGoku12 Un saludito para Hola, un saludito También un saludito para Mr889 Un saludito Otro saludito para Selene Álvarez ¿Cómo estás? Muchas gracias Y otro saludito para Diego Lezama Hace 5 meses, esto es más actual Pero bueno, cuando quieran un saludo Solamente dejan los comentarios Aunque me pase un año, yo los voy a saludar Y pues bueno, espero que les haya gustado También síganme en mis redes sociales Como los Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Twitch y TikTok Discord también, links en la descripción Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Está viendo la serie! ¡Mira para allá! ¡No mira para atrás! Te había contado un chiste, cuñado ¿Eh? Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos tres videos Y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs Y pues bueno, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y si es así, por favor comenten, compartan Y suscríbanse porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima Y adiós ¡Gracias!